¡Ey! ¡Hola! Mi nombre es Mateo y el mío Simón. El tema de esta semana es... Sé que si eres un humano, sé que alguna vez has tenido uno de nosotros o has visto uno de nosotros. Como muchos de los gatos, sé que le hemos causado problemas a algunos de nuestros humanos. ¿Cómo? Trañarles las cortinas. ¡Oh, ya, baby! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Eeeem! Hacernos necesidades fuera de la arena. Ser desobedientes cuando nos mandan. Pero aparte de eso, nosotros los gatos nos clasificamos por diferentes estratos. Esta es el gato típico del estrato número uno. Uy, Ñero, trajo la merca. Uy, claro, Ñero, eso se hace rindir puro, pobreto, papá, pobreto, se lo traje. El gato estrato dos. ¿Qué? ¿Pensan? ¿Quienes hacer algo? Mecero, mecero, por favor, me traería unos lomitos de pescado bien finitos. O sea, por favor, gracias, mecero, gracias. Pero sé que como nosotros y los demás, alguna vez has tenido tu noche loca No hay mejor adrenalina que escaparse por la noche de la casa de tu amo Para irte a divertirte con esas gatas Si te ha pasado lo mismo que muchos gatos que te han dejado en la gata son Pues te compa esto amigo, en verdad, eso duele Pero hay momentos en la vida que a un gato no le gustaría recordar Y es cuando su mano decide por castrarte ¡Hijo de puta! Pero hay diferentes tipos de gatos, tal vez el típico gato glotón ¡Qué culo hecho! ¡Ya me jome como un cuadro pelador! ¡Ah! ¡No te voy a engordar! ¡Ay sí, bebe! ¡De malas! ¡Déjame a mí! ¡No! ¡Yo soy primero! ¡Ah! 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 ¡Qué rico! ¡No! ¡No! ¡Yo soy primero! ¡Ah! 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 ¡Es que no es mire a su mano petejo! ¡No es más de comer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se logra! ¡Ah! 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 ¡Sí, bebe! ¡Ah! 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 ¡Y bebe! C sale por aquí ¡Ah! WTF , ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso? ¡Ah! Voy a comida ¡Oh, humano! Tienes comida ¡Dame comida, humano! ¡Dame comida! ¡Pinche humano! ¡Te estoy mirando! ¡Te estoy mirando! ¡También táo ese típico gato travieso! Y bueno, cuéntame ¿Qué nombre te tiene tu mano? ¿Cómo te dice tu mano? ¿Y cómo le conoces en tu país a nosotros los gatos? Bueno gatos, y este fue el tema de la semana Espero les haya gustado y les haya sacado una gatorrisa Recuerden suscribirse, dale pata arriba Recuerden compartir el video y comentarlo No olviden dejar su comentario abajo en la cajita de comentarios Para que su comentario salga en un próximo video También recuerden agregarse a las redes sociales de Felipe, nuestro dueño Para que él siga haciendo trabajos así como este Y nos vemos en un próximo video ¡Miau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!